Hello, my name is Ignacio Chávez. What's your name? Esta es la pregunta que te acabo de hacer. What's your name? Esto es lo que te dije antes. My name is Ignacio Chávez. Así respondes a esta pregunta. What's your name? My name is Ignacio Chávez. Importante, este what's equivale a la contracción de what is. Siempre que tengas una apóstrofe, será que quitaron una letra y juntaron dos palabras. What's your name? What is? La única excepción a esto sería con un posesivo, pero después lo explicaremos. What's your name? What is your name? My name is Ignacio Chávez. Aquí viene algo importante. Ignacio is my first name. Lo que sería en español, mi nombre propio. Mi nombre, ¿no? Chávez es mi last name o family name o surname. Así se le conoce. Es mi apellido. Aquí, algunas personas tienen un middle name. Si yo tuviera otro nombre, además de Ignacio, sería mi middle name. Last name. ¿Recuerdas la clase anterior? El last name es el que vas a usar con el título, ¿no? Mr. Chávez. Aquí tenemos algo importante. Cuando tú respondes, dices my name. Bueno, este my es un... Possessive adjective. Recordamos que los possessive adjectives son My, your, his, her, its, our, your, their. Siempre que digas que algo es de alguien, vas a decir my, your, his, her, its, our, your, or their. My name, your car, his house, her brother, its... Lo que se te ocurra, ¿va? Cuando te contesto, my name is Ignacio Chávez, lo que yo esperaría que tú me dijeras sería... It's nice to meet you. Y yo te respondería... Nice to meet you too. Fíjate, algo importante. Cuando tú lo dices la primera vez, dices it's nice to meet you. Cuando tú respondes a eso, ya no pones el it's, nada más dices nice to meet you too. Es agradable conocerte también. Un dato importante de la cultura dentro del habla inglesa es que solo hay un apellido. Yo en español soy Ignacio Chávez Melgoza, pero si me hubieran registrado en cualquier país de habla inglesa sería Ignacio Chávez únicamente. Solo tomas el apellido de tu papá. Pero en mi caso, mi papá se llama igual que yo, Ignacio Chávez. ¿Cómo diferencias eso? Bueno, ahí viene una palabra que se abrevia así. Junior. ¿Lo has visto? Junior. Es por eso. Porque el papá y el hijo se llaman igual. Ignacio Chávez Junior. Interesante, ¿no? Bueno, nos vemos en la próxima.